Nacionales al ataque El chata con Ana C.P.D. Está más emboliada Se tababa mamá beba Colectivo y por la beba Pues gemas reservadas Brasada de Saga Uva Cero de Amigo Pistaba Hoy me neñan a mi espama A de mamá de Sabe A de mamá de Sabe A de mamá de Sabe A de Sase gente cuera Se paraguay con Aiteba Está más de Saga Uva Se valija la cargama Regalo mío a la jata Se revivo y cuera y cuama Se con las ojos llena Mantenería de Sabe Pes coge pa no maje Pues jale cuenta que veima Hay potas de mamma maje Paraguay pedo maje Se pello otro Y tú Cagui re coa veru A uva serete a ee Se amigo bien te le de ma Sombra a uva y cuara je Ame Se hermano cuera A uva a uva Oye pa serete a ee Ame 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 Ame